Pues los jóvenes nuevos pues desconocen, no, pero pues aquí estamos, es la tortillería que nosotros no utilizamos harina, no utilizamos nada, todo es 100% maíz y pues garantizado que se lleva calidad. Son tantas las personas de la comunidad de Rosarito que tienen confianza a este establecimiento que diariamente vende poco más de 400 kilogramos de tortillas. Y con respecto a la masa para tamal, no tienen un estimado, puesto que hay ocasiones en las que les va mejor y otras en las que no tanto. Sin embargo, en la época de diciembre suelen tener un auge mayor, puesto que los tamales son uno de los platillos típicos para la comunidad mexicana en esta temporada. Por último, los propietarios de Tortillería El Diamante número 2 nos dan una serie de agradecimientos por haber confiado durante todos estos años en adquirir sus productos. Pues aquí los esperamos con mucho gusto y esperando a que vengan a consumir para que se lleven su masa pura calidad, todo es original, no llevan conservadores, todo es al día, no es de un día para otro las cosas, todo se hace al momento y pues aquí estamos esperándoles. Nosotros pues tratamos de hacer todo lo mejor que podemos, hacerlo con mucho cariño, con mucho amor, el trabajo que haces con amor sale más bien todo. Entonces nosotros pues nos gusta nuestro trabajo, esta es una empresa que prácticamente pues está, es pura familia. Y nosotros pues ahorita gracias a Dios estamos, tu servidor, mi esposa, mi hijo y mi hija. Entonces este, pues nosotros somos los que administramos, los que movemos todo esto. Sí, pero aquí estamos para servirles como siempre. Feliz año y un prójero año nuevo. Informando para CNR Televisión, Alexa Hernández.